Bueno, así caen los peloteros ellos. Los peloteros, qué manera de gustarles la noche, la madrugada, el salir de chupeta cuando son deportistas de alto nivel que deberían de controlar sus noches, sus apariciones y su vida nocturna. Pero bueno, algo debe traerse con Angie Zapata. Parece que ella ya encontró, aunque anda diciendo en las redes sociales que ella está solterita, pero sin embargo eso no le impide recibir estas visitas nocturnas como el jugador Brian Reina, que supongo que ella debe estar separado de la madre de su hijo porque hay que ser bien descarado para dejar el carro estacionado afuera, que te lo cuide la gente del barrio. Y luego en la mañana pasar dos madrugadas ahí, estás toda la madrugada del domingo, luego toda la madrugada del lunes. Entonces, el chico debe que no tener casa, ¿no? Ella dice que es soltera. Ella dice en sus redes sociales lo para proclamando que está soltera. Desde que estaba con Martín Távara, creo que la vimos por ahí acompañada de algún otro jugador de fútbol, creo, ¿no? O sola, no lo sabemos. Pero ahora resulta que es noticia porque en su casa, donde además ella vive con su mamá, ¿no? Estaba Brian Reina, este jugador de la alianza. Supongo que no está, claro, soltera, pero no sola, ¿no? Ahí está, mira, hasta la mamá ya es novio consentido, ¿no? Porque no creo que hayan jugado ludo, canasta, cartas, ¿no? En la madrugada. Pero él deja el carro afuera muy tranquilo. Si tú tienes una esposa o alguien a quien respetas, una pareja que convives con ella, pues no te ausentas de tu casa dos días, ¿no? O sí. Sí, hay algunos que sí, jugadorazos, players, profesionales. Pero ahí está, pues ojalá que siga rindiendo algún tipo de, ¿no? Que siga rindiendo en el campo de fútbol, que es donde... ¿Qué cosa dice ella al respecto cuando le preguntan, le insisten sobre si tiene enamorado o no? Pócame. ¿Estás enamorada? No, no hay tiempo para eso. Seguro. Se quiere facturar. Obvio, dinero, dinerito. Dinero, dinero. Así que... ¿Cómo, cómo? Dice que no tiene enamorado, pero ella solo quiere facturar. Dice dinero, dinero, dinero. ¿Y qué? ¿La noche que se ha quedado ahí Brian Reina que estaba facturando? ¿Eso es facturar? Digo, no sé, ¿no? Estaba haciendo de repente algún tipo de trabajo, de repente es masajista profesional, uno no sabe. Eso dice, ¿no? Dinero, dinero, dinero. No entendí bien. Dinero, dice. O sea, no quiere enamorarse. Solo quiere facturar. ¿Y cómo se entiende entonces? ¿Qué cosa? Bien raro, ¿no? Brian Reina entra a su casa, se queda ahí dos noches y no se enamora, dice ella. Solo factura. Dinero, dinero, dinero. ¿Qué? ¿Puede ser su nuevo auspiciador? ¿Puede ser? ¿Podría ser? ¿No? Eso es lo que da a entender. Uno, pues, libre de sacar conclusiones. Ahí está Angie Zapata que se luce en los TikToks luego que viniera acá a denunciar que su expareja, el futbolista Martín Távara, la agarró a golpes, le destrozó, tuvo una relación muy tóxica y enfermiza con él. Y ahora se mete con otro jugador de fútbol y ella quiere tener una relación normal así, con los jugadores de fútbol inmaduros la mayoría de ellos, fiestero la mayoría de ellos, la mayoría de ellos mujeriego. En fin, debe estar no queriendo nada, absolutamente nada, nada, nada serio. ¡Gracias por ver el video!